Mi día a día consiste en observar y recoger formas orgánicas del bosque y transformarlas en criaturas fantásticas. El cuaderno de bocetos es perfecto para ello. Una puerta de acceso a la libertad creativa, sin pretensiones, juicios ni límites. Hola, me llamo Borja Sánchez y soy pintor e ilustrador. Aunque en ocasiones hago murales, portadas de discos y libros, mi trabajo consiste en producir mi propia obra que vendo online y a través de galerías. Mis cuadros están repletos de seres fantásticos. Para crearlos, utilizo diversidad de técnicas y las mezclo entre sí. Busco armonizar el caos conectando gran cantidad de elementos en composiciones complejas. En este curso de Domestika, aprenderás a dibujar criaturas fantásticas a partir de formas orgánicas de la naturaleza. Como proyecto final, comenzarás un sketchbook único y personal con todo tipo de referencias. Para empezar, hablaremos del valor del cuaderno y su importancia para crear tu propio lenguaje. Antes de buscar inspiración en el bosque, analizaremos los patrones básicos de la naturaleza y exploraremos técnicas para que el trazo sea más libre y fluido. En este punto, daremos paso a la fantasía. Con lápices y acuarelas, haremos tres criaturas basadas en formas orgánicas de orígenes distintos. La primera a partir de elementos vegetales, la segunda a partir de hongos y líquenes, y una última basada en huesos y conchas. Además, le daremos personalidad a nuestros seres y veremos cómo conectarlos entre sí. Al terminar las lecciones, contarás con una base de referencias y dibujos para comenzar a construir tu propio universo de fantasía. Para realizar este curso, necesitarás un cuaderno, lápices y un poco de acuarela, o simplemente aquello con lo que te sientas mejor dibujando. En los pequeños detalles del bosque se esconden las criaturas más hermosas. Gracias. Gracias. Gracias.